Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Empezamos un nuevo día con la bendición de nuestro Dios. Y para mí es una gran alegría poder estar en medio de ustedes para traerles un capítulo más de la devoción matutina para jóvenes. Pero antes, déjenme saludar de una manera muy especial a Johanny Daniela Martínez Aguilar. Ella hoy está cumpliendo 13 años de edad y sus queridos padres Anita y Juan le mandan un saludo muy especial. Así también quiero dar la bienvenida especial a una integrante más de nuestro ministerio. Y me refiero a Abigail Calderón, quien es nuestra flamante administradora en los grupos del Whatsapp. Querida Abigail, que Dios te bendiga grandemente y sé que tu trabajo será especial y sobre todo tan importante como todo el staff de Dear Ministries. Un abrazo para ti y bendiciones. No se olviden, amigos de los grupos del Whatsapp, mantener siempre la sala despejada para que el trabajo de Abigail pueda ser lo más efectivo posible. No enviando textos en las salas del chat, no publicando ninguna imagen ni ninguna otra comunicación. Mil gracias por su comprensión. El día de hoy, viernes 13 de marzo, la matutina de jóvenes nos trae la bendición de la justificación. El texto bíblico se encuentra en Lucas 18, versos 13 y 14 y nos dice, Déjame plantearte una ecuación bíblica. Un hombre digno del favor de Dios, de su aceptación y de su salvación. El otro hombre era un publicano, miembro de un grupo social de mala reputación, desobediente a Dios, libertino, materialista y ventajista. El publicano, que había llegado a reconocer su condición pecaminosa y su necesidad del perdón de Dios y de su salvación, manifestaba su arrepentimiento con una expresión cultural propia de la época, golpeándose el pecho y diciéndole a Dios, Sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, pedía la misericordia y el perdón de Dios porque reconocía que era pecador y que necesitaba ser rescatado por Dios. Asombrosamente, Jesús concluye su parábola diciendo que el publicano, ese pecador empedernido que ahora estaba arrepentido y se remitía a Dios en busca de perdón, descendió a su casa justificado, perdonado, aceptado, en paz con Dios y en definitiva salvo, mientras que el hiporreligioso fariseo se fue del templo sin ser aceptado ni perdonado por Dios, es decir, se fue del templo como un ser perdido. ¿Reconoces que eres pecador? ¿Eres consciente de tus faltas delante de Dios? ¿Aceptas que estás enfermo de pecado y que necesitas ser perdonado y sanado por Dios? Pues entonces, alégrate, porque hay perdón y paz para ti y de parte de Dios, y una nueva vida de salud y pureza espiritual te está esperando, porque tu Salvador te asegura que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Querido joven, no olvidemos que Dios nos ofrece su perdón, acudamos a Él cada mañana y recibamos su paz. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!